Otro tema también relacionado con el exterior, el canciller Heraldo Muñoz va a asistir al encuentro en Caracas en representación de la presidenta Michelle Bachelet en el marco de la cita del MERCOSUR. Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores confirmaron una reunión con la oposición venezolana. Asistir a esta reunión los ministros del Comité Político, esto es el ministro del Interior, el ministro de Hacienda, la ministra secretaria general de la Presidencia, quien habla el ministro secretario general de Gobierno, así como el ministro de Educación por la importancia que tiene esta reforma que es la fundamental que está llevando adelante el gobierno durante este segundo semestre. Y además asistirán otros asesores técnicos de las distintas carteras. Por lo anterior, la delegación chilena a la reunión del MERCOSUR será encabezada en Venezuela por el canciller Heraldo Muñoz. Bueno, precisamente para hablar de todos estos temas nos acompaña aquí en el estudio el canciller Heraldo Muñoz. Ministro, muchas gracias por estar a esta hora con nosotros, son las 6 de la tarde con 13 minutos y dentro de pocas horas va a tomar el avión que tenía que llevar a la presidenta, pero ahora lo lleva a usted. Bienvenido. Así es, muchas gracias. Ministro, ¿a qué hora se tomó esta decisión? Porque todos los planes indicaban hasta el día de la mañana que viajaba la presidenta. En el curso de la mañana se tomó la decisión. La presidenta me llamó para decirme que una combinación de factores entre los que está en esta reunión que tendrá en Cerro Castillo con el comité político, pero además el hecho de que ella viene combatiendo un resfrío rebelde y en definitiva los médicos no aconsejan viajar de noche, dormir mal, llegar a cambios de clima como el que se enfrentaría en Caracas y por lo tanto decidió esta vez no ir a esta reunión. De todas maneras, la permanencia de ella y de la delegación que yo integraba, ahora la encabezo, será de un corto tiempo, menos de un día. De modo que esta vez la presidenta decidió guardarse para alguna otra ocasión. Ministro, pero aclaremos uno por uno los puntos porque también hay varios cuestionamientos y hay varias dudas que surgen a raíz de esto porque un tema médico tal vez se puede tratar. ¿Es tan delicada la situación al interior de la nueva mayoría para que la presidenta tenga que suspender un viaje al extranjero y presidir un comité político? No, de ninguna manera, pero también la presidenta estima que su prioridad es Chile, estar acá, atender a los distintos desafíos que tenemos por delante, a las grandes reformas que sabemos que están sobre la mesa. De modo que también hay que dosificar los viajes al exterior. No es lo fundamental. Es un tema importante, las relaciones exteriores, pero su deber, es la percepción de ella, y yo la comparto, es estar acá atendiendo a los grandes desafíos que tenemos por delante y perfectamente yo la puedo reemplazar en esta ocasión. Hay algunos viajes, algunos compromisos internacionales que demandan su presencia externa y por lo tanto ella estará evidentemente en otras visitas presidenciales. Esta vez, como era una reunión del Mercosur de menos de un día, a ella le pareció que podía perfectamente yo reemplazarla. Perfectamente, y ustedes lo conversaron. Sin embargo, Ministro, Venezuela no es cualquier país y pese a que esta sea una cita breve, el Mercosur tampoco es cualquier bloque. De hecho, durante el gobierno anterior quedó un poco marginado y ustedes, al iniciar el 11 de marzo, dijeron que querían darle un impulso especial a la relación también con el bloque del Mercosur. Por eso que también llama la atención. Ministro, ¿complicó políticamente el hecho de que la Presidenta Bachelet se fuera a reunir con la oposición en el frente interno? ¿Iba a crear a lo mejor una división en un momento que, como usted dice, es complicado, es complejo por el tema de las reformas? ¿Crear un nuevo flanco al interior de la nueva mayoría por esta reunión con la oposición venezolana y que a algunos les puede caer bien y a los otros no? No, de ninguna manera, porque hemos sido muy claros desde el gobierno que Chile ha promovido desde un inicio un diálogo entre el gobierno venezolano y la oposición. Yo creo que esto contribuyó en su momento a bajar las tensiones en el país. De hecho, desde que se inició ese diálogo entre el gobierno y la oposición, que fue promovido por Chile, hay que acordarse que tuvimos una reunión de cancilleres el día de la transmisión del mando, donde justamente se acordó esta misión de cancilleres y del Vaticano para acompañar este proceso. Desde ese momento la violencia declinó, no ha habido más muertes, sin embargo, estamos preocupados porque ese diálogo se ha estancado. Y, por lo tanto, creemos que este es un buen momento para conversar, ver la posibilidad, acaso se puede reimpulsar ese diálogo, y creo que eso le interesa a todo el arco político chileno. Ministro, pero descarta que esto haya sido, digamos, la visita suspendida para evitar un quiebre interno aquí en Chile. Eso lo puedo asegurar. De ninguna manera eso estuvo como una consideración. Porque yo creo que todo el arco político chileno, incluyendo la oposición del gobierno, hasta la oposición está a favor de un diálogo, de un diálogo entre el gobierno venezolano y la oposición, y, por lo tanto, el reunirnos con personeros de la oposición, que han sido interlocutores del propio gobierno de Caracas, no nos parece que sea una dificultad, y hemos hecho sondeos en este sentido, y yo me voy a reunir con la oposición venezolana cuando esté en Caracas el día de mañana. Sin embargo, el senador del MAS, Alejandro Navarro, dijo que reunirse con la oposición venezolana era una clara intervención a la política interna venezolana. No le cayó nada bien. Mire, lo concreto es que con el gobierno venezolano acordamos que los cancilleres de UNASUR acompañaran este proceso, asesoraran, sugirieran, y para hacer eso, el contacto con la oposición, que ya tuvimos, nos parece absolutamente fundamental. Hay que escucharlo. Yo creo que el senador Navarro va a estar de acuerdo en que los esfuerzos que hace Chile son esfuerzos que, a la larga, son beneficiosos para Venezuela. Por supuesto, este es un tema que los propios venezolanos tienen que resolver. Ningún actor externo va a resolver lo que los venezolanos no estén disponibles para hacer ellos mismos. Ahora, Ministro, usted, ¿con quién se va a reunir en este viaje que inicia ahora a las 11 de la noche? ¿Se va a reunir con el presidente Maduro? ¿Y si se va a reunir con la oposición, ¿con quién es de la oposición? Bueno, ahora, como yo estoy viajando en reemplazo a la presidenta, probablemente la bilateral que vamos a tener con el gobierno venezolano será con el canciller, encabezado por el canciller Jagua. De todas maneras, los mismos temas de la agenda van a estar. Y luego, en términos de la oposición, yo me reuniré con el vocero y coordinador de la mesa de unidad democrática, de la MUD, que es esta instancia que reúne a todos los partidos y movimientos opositores que lidera a Ramón Guillermo Aveledo. ¿Con la ex congresista, Gorina Machado, no se va a reunir? No lo descarto, pero no está contemplado, porque hay que reunirse con quienes representan la institucionalidad. La institucionalidad de la oposición la representa Ramón Guillermo Aveledo, pero si hay tiempo veré las posibilidades de reunirme con otros personeros, pero lo fundamental es estar con el vocero y el coordinador a quien ya le he manifestado mi disposición para reunirme con él. Ministro, ¿cómo califica que ha sido este proceso que están llevando adelante los cancilleres, los que está Chile, por supuesto, participando, tratando de unir puentes entre el gobierno venezolano y la oposición? ¿Han sido exitosos? Yo creo que tuvo un éxito importante, porque en primer lugar, el gobierno y la oposición venezolana se sentaron en una mesa a dialogar, y eso ya es positivo. Eso significó que disminuyera la violencia y la polarización, aunque existe un alto grado de desconfianza entre unos y otros, eso es evidente, porque había una polarización a través de mucho tiempo, y hay una crisis económica, hay otros elementos que hay que considerar, una situación de inseguridad ciudadana que también se ha acrecentado, todo eso contribuye a que no sea fácil llegar a acuerdos. Pero, sin embargo, durante los primeros diálogos yo pude ser testigo de que había un acercamiento. Claro, cuando estos procesos han sido tan difíciles, a veces hay avances y retrocesos, y hoy día claramente estamos en un retroceso. Ese diálogo está congelado, pero hay la disposición por parte de los cancilleres de UNASUR, y entiendo que también del Vaticano, que es el otro actor que acompaña este proceso, de hacer todo lo que esté a nuestro alcance, para colaborar, para que ese proceso se vuelva a reanimar. Ministro, un gobierno que es elegido democráticamente, pero que tiene actuaciones que no son calificadas de democráticas, ¿puede seguir considerándose un gobierno democrático y legítimo? Mire, nosotros no hacemos evaluaciones como si fuéramos una ONG. Chile es un Estado que tiene relaciones de Estado normales con Venezuela, y por lo tanto nosotros no entramos en calificaciones de ningún tipo, lo que nos interesa es colaborar. ¿A qué? A lo fundamental que en este caso sea, no sólo el que predomine un Estado de Derecho en Venezuela, sino que exista un entendimiento en un país hermano. Eso es lo que nos interesa, guiado por nuestros propios principios. Que son principios democráticos. Que son principios democráticos, pero hay que conjugar también otros principios, el de la no intervención en los asuntos de otro Estado soberano, y por lo tanto la diplomacia, lo que tiene es justamente la capacidad de actuar en situaciones difíciles, con la debida reserva, y de acuerdo a los canales que permitan el éxito en una gestión, y no sólo hacer declaraciones para la Galeria. Claro, transitando en una delgada línea, ministro, porque cuando Chile estaba en esa situación, pedía una declaración más firme de la comunidad internacional. No, pero esas son circunstancias muy distintas. El vivir en una dictadura, como la de Pinochet, donde había una represión sistemática, había exilio, había tortura, habían muertes desaparecidos, no había congreso, no había partidos políticos, no habían sindicatos legales que se pudieran movilizar. Esa es una situación bien distinta, cuando hay situaciones tan nítidas como esa no caben dos opiniones. Pero cuando la situación es bien distinta, porque ha sido un gobierno democráticamente elegido, uno tiene que conjugar eso con otros factores. ¿Y qué le parece que los líderes opositores estén detenidos, estén presos? Bueno, justamente el propósito de tratar de colaborar con el gobierno es para que esas situaciones ojalá se resuelvan, y se resuelvan dentro de la institucionalidad venezolana, pero al mismo tiempo considerando que hay que atender a elementos fundamentales del Estado de Derecho. Y ese es el desafío de, ojalá, promover un encuentro entre gobierno y oposición. ¿Es posible que se encuentre con el presidente de Bolivia? Probablemente va a estar allí. Me he encontrado informalmente con él en varias cumbres y reuniones, y nos saludamos con respeto, pero no hay contemplada ninguna reunión formal ni informal. ¿Y cómo ha sido ese encuentro? ¿Cuántos se han encontrado? Con respeto, como lo que corresponde. Yo lo conozco bien. ¿Ha jugado fútbol? Hemos jugado fútbol muchas veces, y por lo tanto hay una cierta relación, diría yo, de simpatía, pero una cosa es eso, y otras cosas son los intereses nacionales que hay que defender, y no nos confundimos mezclando esas dos dimensiones. ¿Le parece pertinente que el presidente Evo Morales ayer haya invocado razones ideológicas y de género para criticar lo que es la impugnación de la competencia que hizo Chile ante la Corte de la Haya? Mire, nos ha resultado políticamente agotador el tener que responder permanentemente a descalificaciones o a declaraciones destempladas de parte de distintos personeros. Yo no quisiera responderle al presidente Evo Morales ¿Por qué dijo que le parecía raro que una mujer socialista como él, por eso que mezcla cosas de género e ideológica? Exactamente, usted lo ha dicho muy bien, y por eso que no nos parece, y este tipo de declaraciones se han repetido. ¿Cuando hay estos argumentos, ¿es por qué los demás no son tan sólidos? Lo ha dicho reiteradamente, perdón. ¿Cuando se llega a este tipo de argumentos, al argumento de género y al argumento ideológico, ¿es por qué el resto de los argumentos no es tan sólido, ministro? Bueno, capaz que sea la razón de la sin razón. Y preferimos nosotros el respetar a nuestros interlocutores, pese a que podamos estar muy en desacuerdo como estamos, pero presentar en primer lugar la argumentación jurídica que tenemos por detrás, y por eso hemos impugnado la competencia de la Corte, porque la Corte no tiene nada que hacer en este caso, porque una demanda como la boliviana, que busca desconocer el Tratado de 1904, que fijó de manera definitiva la frontera entre los dos países, está excluida de la competencia de la Corte, justamente por el propio Pacto de Bogotá, que utiliza Bolivia para ir a la Corte, porque en el artículo sexto de ese pacto, se dice que todo aquello que ha sido resuelto, o está gobernado por un tratado anterior a la firma de ese pacto, queda excluido de la Corte, y eso es el caso del Tratado de 1904, de modo que nos parece más claro. ¿Y eso que se va a llevar como argumento, se podría llevar lo que dijo el vicepresidente Álvaro García Linera, de que Chile le había quitado los yacimientos cupríferos y se había quedado con la riqueza del cobre? ¿Ese puede ser un argumento que él mismo se disparó en los pies? Bueno, lo que apunta justamente a ese tipo de declaraciones es que lo que busca Bolivia no es una negociación, supuestamente producto de obligaciones unilaterales, sino que lo que busca es revisar el Tratado de 1904, lo que busca es revisar las fronteras que fueron establecidas de manera clara el año 1904 entre los dos países. Así que eso alimenta nuestros argumentos. Ministro, ¿no le parecieron poco amistosas de su parte las declaraciones de cuando se anuncia la visita del expresidente Carlos Mesa, que usted diga que no tiene ninguna disposición de recibirlo? Mire, ¿sabe? Resulta que a mí se me había solicitado, por parte de una autoridad boliviana, que recibiera a Carlos Mesa, quien venía a Chile, a explicar la demanda que ha presentado en contra de nuestro país. Y yo le manifesté a ese personero boliviano que no necesitábamos que nadie nos explicara la demanda porque la conocíamos muy bien y que si ese era el propósito de su visita, yo no tenía ninguna disposición de recibirlo. Me parece osado, por decirlo menos. En mi barro, en Estación Central, tenemos otros términos, otros chilenismos para referirnos a eso, pero prefiero no decirlo, ahora estoy en un cargo distinto y no estoy en Estación Central. Muy bien, Ministro. Bueno, vamos a seguir conversando, sobre todo del estado de las relaciones entre Chile y Bolivia, en este punto en que estamos, y también de otros temas. Nos vamos a la pausa y lo invito a revisar juntos estas imágenes que hasta ahora mantienen la preocupación del mundo. Esto es primera edición y nosotros estábamos conversando y seguimos conversando con el Canciller Heraldo Muñoz a pocas horas de que emprenda rumbo a Venezuela, reemplazando a la Presidenta a nombre de la Presidenta. Estábamos hablando de las relaciones con los vecinos para cerrar el tema antes de entrar en Gaza, Ministro. ¿Podría decirse que este es el momento más frío de las relaciones entre Chile y Bolivia del último tiempo? Probablemente, porque cuando uno es demandado ante una corte internacional, las relaciones quiere decir que están en un estado frío, si es que no congelado, por lo menos en ese ámbito. Lo que no significa que no deseemos conversar sobre transporte, sobre combate al narcotráfico que nos interesa, sobre situaciones como la integración económica o turística o cultural. Esos son temas que de todas maneras nos interesan, pero evidentemente cuando uno es demandado ante una corte lo que corresponde es defenderse. Y eso es lo que vamos a hacer y eso evidentemente termina afectando las relaciones en general, aunque quisiéramos tener una vía separada donde podamos conversar respecto a aquellos temas que son de interés común. ¿Las cuerdas paralelas que funcionaron con Perú, con Bolivia, no están funcionando? Bueno, yo quisiera que no me gusta esto de cuerdas separadas, pero tener una relación que pueda abordar aquellos temas que son de interés común en el entendido que el tema marítimo está absolutamente excluido de esa eventual agenda. Usted dijo que se cierra para siempre el tema marítimo para Bolivia. ¿Lo mantiene? Bueno, sí, pero no es que yo lo haya dicho, lo dijeron nuestros antepasados. Cuando firmaron un acuerdo, el año 1904, así ha sido durante 110 años, que no otorga a Bolivia una salida soberana al mar. A cambio de eso, sin embargo, le da acceso al mar. Le da un acceso por la vía de las aduanas, por la vía del libre tránsito, al que gozan por estos dos puertos, por Arica y Antofagasta, por el almacenaje gratis de las importaciones hasta un año, o 60 días para las exportaciones, por el oleoducto Sica Sica, por el tren de Arica a La Paz. Un conjunto de aspectos y de ventajas que no gozan los empresarios chilenos ni de terceros países. ¿Y que ustedes lo sacaron en este documento? Ah, sí, lo hemos sacado en este documento para que la opinión pública internacional comprenda nuestros argumentos y comprenda que Bolivia sí tiene acceso, aunque no sea soberano. De modo que yo no he sido el que le ha cerrado esto a Bolivia. Fueron nuestros antepasados como producto de una guerra. 24 años después de la guerra, decidieron fijar las fronteras y eso no incluye un acceso territorial de Bolivia al mar. Como respuesta al documento que usted sacó, ministro, que la cancillería sacó, el canciller Chuquehuanca también sacó otro documento diciendo que esto no era verdad, que efectivamente las condiciones para los bolivianos no eran tan buenas y que, por ejemplo, no se les permitía el acopio por un tiempo indeterminado de ciertas materias y que no era tan cierto lo que decía Chile. Ya vamos a responder oportunamente punto por punto de estas 18 observaciones que hizo el canciller boliviano, pero yo le doy simplemente una respuesta corta. Si fuese así, como han dicho las autoridades bolivianas, que no le damos el libre tránsito que nosotros decimos que existe, no habría un aumento meteórico del comercio boliviano a través de nuestros puertos. Desde el año 2009, un millón doscientas mil toneladas pasaron por nuestros puertos en libre tránsito hacia Bolivia y desde Bolivia. El año 2013 llegaron a casi tres millones de toneladas. Yo creo que las cifras hablan mucho más que los discursos. Vamos a esperar entonces ese documento. Sí, oportunamente. Bueno, ministro, antes de irnos a la pausa estábamos viendo imágenes en vivo de lo que estaba ocurriendo hasta ahora en Medio Oriente. Se habían reanudado los bombardeos. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha dicho a la población de que hay que prepararse para una acción bélica, a una acción, no la califica bélica, pero para una acción, entre comillas, más extensa, que la población tiene que estar preparada. ¿Cómo califica el gobierno de Chile lo que está ocurriendo hoy en Medio Oriente cuando ya se superan los mil palestinos muertos, los 46 israelíes muertos del otro lado? ¿Cómo se califica lo que está ocurriendo? Lamentable, frustrante, condenable, por cierto, porque toda violencia como la que está ocurriendo, esta escalada de violencia, es absolutamente condenable y hemos llamado reiteradamente a un cese al fuego de manera inmediata e incondicional. Hemos sumado nuestras voces al resto de los miembros del Consejo de Seguridad en las zonas uruginas donde estamos este año y el próximo. Lo hemos dicho de manera bilateral en relación a tanto a Palestina como a Israel. Hemos estado en contacto con nuestros embajadores tanto en Palestina como en Israel para tener una dimensión más afinada de lo que allí está sucediendo y hemos tomado algunas medidas para aliviar en alguna pequeña medida el sufrimiento que hoy día experimenta especialmente la población palestina en Gaza y por lo tanto hemos hecho algunas donaciones a la Agencia de Naciones Unidas para los refugiados palestinos y hemos facilitado el envío de medicinas. ¿Y es, digamos, condenable lo que está ocurriendo en ambos lados? Absolutamente. Lo que nos preocupa como gobierno de Chile son las víctimas inocentes y esas están de lado y lado. Aunque sean pocas víctimas que han fallecido como producto de los cohetes que lanza jamás es igualmente condenable la pérdida de una vida producto de esos cohetes lanzados indiscriminadamente hacia población civil como los cientos de civiles que han muerto en Gaza especialmente los niños a mí me causa un dolor tremendo como le debe causar a la Unión Pública Mundial el ver esas imágenes de niños en hospitales muertos o heridos de mujeres de víctimas inocentes y yo tenía hasta contacto telefónico con el día viernes en la noche con un hospital en Gaza donde me comuniqué producto de informaciones que estaba siendo atacado ese hospital con fuego de tanques y efectivamente pude hablar con un voluntario médico de Suecia que estaba allí incluso malherido y bueno por lo menos para expresar una voz de solidaridad desde un punto tan lejano como nuestro país Impotencia decía usted que sentía al ver lo que estaba ocurriendo ¿se puede hacer algo más enérgico? El gobierno de Brasil ha llamado a consulta a su embajador nosotros como gobierno Chile como país ¿podría hacer lo mismo llamar a consulta a su embajador tanto de Israel como de Palestina? Sí, se podría hacer y es una decisión que la presidenta tendría que tomar es una consideración que tenemos sobre la mesa ¿se la aconsejaría usted? Depende justamente del contexto en las últimas horas existía la posibilidad de un cese al fuego y de hecho hubo durante el fin de semana que acaba de terminar un cese al fuego imperfecto porque en algunos momentos hubo algunos intercambios digamos de fuego entre las dos partes sin embargo si se llegara a consolidar un cese al fuego evidentemente que un llamado a informar no tendría mucho sentido si la situación continúa como tal es una evaluación que tendrá que hacerse y la presidenta tendrá que darnos instrucciones en caso que ello fuese necesario hay que ver los pros y los contras de una acción de esa naturaleza ¿pero podría evaluarse? Podría evaluarse Ministro cuando comenzó este año Chile se sentía muy orgulloso de formar parte nuevamente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en condiciones como esta ¿de qué sirve ser parte del Consejo de Seguridad? Bueno siempre es muy importante porque allí hay acceso a información privilegiada se puede trasladar el punto de vista del país y de la región sobre temas que son importantes y allí hay acciones que sí son efectivas en algunos ámbitos como por ejemplo las operaciones de paz en países como Haití que han tenido un resultado positivo pero en este caso digo yo que la gente mira con horror de lado es frustrante por dos razones por un lado porque el poder de veto de cualquiera de los cinco grandes que están sentados en el Consejo de Seguridad desde el momento en que se creó Naciones Unidas evidentemente que frena muchas acciones que pudieran resultar eficientes para resolver determinados temas como este este es mucho más complejo porque tiene una trayectoria una historia muy larga de modo que no basta simplemente con una decisión del Consejo de Seguridad habría que pensar en algunos casos la otra dimensión que es el uso de la fuerza porque el Consejo de Seguridad tiene la potestad para movilizar para hacer obligatorias las decisiones que son obligatorias para obligar que así sea por la vía del uso de la fuerza ¿Estados Unidos lo permitiría? bueno evidentemente que ningún país de los cinco lo permitiría y muchos otros tampoco porque ¿quién va a estar dispuesto a mandar sus fuerzas militares para intervenir en una situación tan compleja como esta? yo creo que eso es simplemente imposible hasta de considerar aquí hay que buscar otra solución no hay una solución militar para el problema del Medio Oriente no hay una solución militar para el conflicto entre Palestina y Israel solo hay una solución política no hay otra manera y eso insistentemente vamos a tener que volver para que las partes se sienten a la mesa a resolver lo que ha sido una situación ya que se alarga demasiado tiempo y que tiene que terminar con la existencia de dos estados independientes de Israel y de Palestina que puedan vivir uno al lado de otro en seguridad y en fronteras internacionalmente reconocidas no hay otra solución bueno se lleva 21 días de esta escalada ya armada de parte de unos como de otros usted además en este en este momento Benjamín Netanyahu tal vez es del ala más conservadora y menos proclive a la formación de un estado palestino y por parte de Palestina están liderados ahora en esta parte del conflicto por jamás que tampoco digamos que pudiera permitir tanto el diálogo ¿en qué punto ve usted este conflicto ahora en las condiciones en que se encuentran por los protagonistas de ambos lados? bueno está en el peor de los puntos ¿por qué? porque en este momento los sectores más moderados los que están a favor del diálogo los que están a favor de la negociación están perdiendo terreno porque cuando hay un conflicto ganan los sectores más extremos los sectores que están simplemente por continuar el conflicto y por pensar que hay una solución por la vida militar y los sectores entonces que están por la solución política pierden espacio y eso es lo lamentable así que estamos en un muy mal momento cuando Estados Unidos que es la primera potencia mundial y otros países importantes no son capaces de sentar a la mesa a los los sectores en conflicto de conseguir un cese al fuego que se sostenga por una semana para no hablar de días quiere decir que estamos en un momento bien difícil y que yo creo que lo único que corresponde es la fuerza moral la presión internacional para que las partes entiendan que el mundo lo está mirando y que no es aceptable seguir viendo como más víctimas inocentes siguen muriendo o están heridas especialmente niños y mujeres ministro el gobierno ha dispuesto el envío de un aporte de 150 mil dólares para ayuda humanitaria le pregunto es una cifra que pudiera considerarse tal vez pequeña pudiera reconsiderarse enviar más recursos y desde otro punto de vista chile alberga la comunidad de palestina más grande fuera de palestina es posible a través de la ayuda humanitaria recibir refugiados acá sobre todo los niños que estamos viendo que tal vez están quedando huérfanos como ocurrió con otros conflictos aparte de este envío de dinero esa es una consideración que está en carpeta no hemos avanzado a ese punto porque hoy día lo prioritario es el cese al fuego salvar vidas después vendrá qué pasa con los ciento y tantos mil desplazados que se calcula en estos momentos que están ocurriendo pero yo creo que Chile como siempre ha sido el pasado es un asilo contra la opresión y pudiéramos entonces en este caso ser un asilo contra los desplazados contra la carencia de hogar contra el sufrimiento y considerando claro la cantidad de palestinos que hay en Chile y considerando por cierto y por eso en el pasado hemos acogido refugiados palestinos refugiados sirios y por qué no esa es una posibilidad que podríamos pensar pero hoy día la prioridad como dije es ojalá presionar yo diría poner nuestra voz junto a la de muchos otros en favor de un acuerdo inmediato para una tregua ministro también se ha planteado desde algunos sectores políticos la expulsión del embajador de Israel ¿cómo se responde desde el gobierno a eso? mire la política exterior la maneja la presidenta de la república con la asesoría de este canciller y de la cancillería y hay que pensar muy bien las medidas que se toman nosotros tenemos relaciones normales con Israel tenemos relaciones normales con Palestina y hay que pensar muy detenidamente y de manera prudente las acciones que se realizan porque después es difícil volver atrás ¿qué es lo que viene después? eso es lo que hay que preguntarse de modo que con prudencia pero también con decisión hay que tomar decisiones en política exterior no se toman por lo que está pasando en la televisión hay que pensar dos veces en las medidas que se adoptan en materia de política internacional si esto continuara ministro ¿se podría dentro de un plazo determinado breve hacer la llamada a consulta a los embajadores? lo ignoro eso es hipotético no me quisiera pronunciar sobre una hipótesis que no sé lo que va a pasar en los próximos días ministro la presidenta ha suspendido hoy el viaje a Venezuela pero hoy en carpeta un viaje a África que sigue en carpeta sigue en carpeta ¿cuál es la prioridad de Chile en África? bueno tenemos una presencia relativamente débil en una región que de acuerdo a todos los pronósticos está creciendo de una manera muy significativa acaba de aparecer un artículo un reportaje en la edición última del Economist donde habla de que África es el continente del futuro hay un crecimiento ya basado no solo en la exportación de recursos naturales sino que en el consumo de una nueva clase media en todos los países de la región pese a que hay pobreza lo que sabemos y en este caso la presidenta fue invitada por la fundación Nelson Mandela a dar la primera conferencia de la prestigiosa fundación inmediatamente después al primer año de la muerte de Nelson Mandela es un gran honor para la presidenta para Chile que ella haya sido invitada vamos a tener una bilateral con el presidente de Sudáfrica con distintos ministerios hay interés en áreas energéticas minería agroindustria y la presidenta decidió extender este viaje a dos países que son más cercanos porque son de lengua portuguesa como son Angola y Mozambique que resulta que son hoy día dos potencias en materia de exportación de energía claro y de Angola vamos a importar petróleo sin embargo también se plantea que Angola es uno de los países más corruptos de África bueno mire si nosotros viajáramos uno de los países que no son corruptos había muchos países en desarrollo a los cuales no iríamos nunca y algunos países desarrollados a los cuales no iríamos porque que no se crea que no hay corrupción en países desarrollados porque los hay porque la hay y por lo tanto aquí en esto hay que combinar distintos factores de lo que es el interés nacional nos interesa estar más cerca de países de lengua portuguesa porque son más cercanos somos parte de una comunidad iberoamericana y por lo tanto eso les interesa pero además estos países son cercanos a Chile Mozambique de manera particular porque hubo cientos de chilenos que después de la independencia se fueron a vivir a trabajar a ayudar al gobierno que ha conseguido la independencia y en Angola está la relación que NAP ha entablado importando petróleo desde ya y eso puede ser algo interesante desde el punto de vista de un país como Chile que depende de los recursos energéticos externos para nuestro consumo nacional Muy bien ministro estamos a pocas horas entonces que usted parta se va a Venezuela le agradecemos esta visita aquí a CNN y respecto a lo que conversábamos en un principio al inicio de esta conversación de su reunión con la oposición venezolana en estos minutos el secretario general de la OEA José Miguel Insulcia José Miguel Insulcia ha dicho que no debería haber ningún problema escuchemos lo que acaba de decir No me corresponde a mí evaluarlo y lo han decidido yo personalmente cuando viajo a los países que funcionan regímenes democráticos no se junta con la oposición pero la oposición es parte del escenario político de los países así que me parece muy bien yo no veo por qué no debería crispar ningún ánimo como digo las oposiciones son parte integral del proceso democrático de los países han estado dialogando con el gobierno no veo por qué no pueden dialogar con el que ha sido de Chile por cierto a ellos les interesa y los días pidieron la reunión muy bien esas entonces eran las declaraciones del secretario general de la OEA respecto a su reunión mañana ya con la oposición venezolana muy bien ministro le agradecemos este tiempo aquí en CNN Chile y le deseamos un buen viaje y ya conversaremos a la vuelta de los frutos de este viaje muchas gracias que esté muy bien gracias